Hola a todos y yo Prince Gary y vamos a seguir jugando aquí con Claudia, Adrián y Yuna Nunca me acuerdo como se escribe Enmovida la facultad, limpia eso Y ve al baño Y duerme un poco Está bien, puedes dormir un poco, te voy a permitir dormir un poco pero no te acostumbres Porque quiero que llames a invitar fuera a nuestra amiga Peli Rojan A ver si quiere Madre mía, conoces más gente que nadie ¿Cómo lo haces? ¿Y tú no has comido? Anda, baja a comer, vamos, vamos, vamos Y Yuna También tiene que comer Está muy hambrienta Y no necesita esta tarjeta Y allí va Claudia como siempre en ropa interior No sabe que ahora vive con otra gente Parece que no lo entiende Que ya no es solo su familia Que no puede ir por ahí vistiendo de esa manera Pero tampoco le puede hacer nada Al fin y al cabo Ella es la que decide si quiere vestirse así O si quiere vestirse ¿Estás poniendo un poco caderona o me lo parece a mí? Espero que eso no me lo parezca a mí Es que Está musculosa Mirad que Mirad que tiene tabletas de chocolate Si te fijas Come ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te levantas? Come eso Tonta Hay un límite En lo que En lo que te puedes olvidar Si estás comiendo Con la cuchara Medio camino de la boca No te puedes olvidar De lo que estabas haciendo Despistada Come cereales con Yuna Sí Muy bien Yuna Ríete Siniestramente Sin ningún motivo No La música No es lo Mío ¿Cómo? ¿Perdad? ¿Qué? ¿No quieres ir aquí? ¿Me ves un refresco? ¿Vale? Pues vamos a ver un refresco A ver si tienes No No tienes un refresco ¿Ustedes tú cuántos valen? No valen mucho Oh, este mola A ver No, quiero verlo Oh Que bonada No puedo creer Que esto valga 100 De hecho Lo voy a vender todo Creo que ya está Es que no sé qué es En serio Es súper extraño Pero dibuja muy bien Mira esta flor Oh, esta la voy a dejar Porque me encanta Me encanta Esa Y Pega a esta Pega a esta Tú asquerosa Nuestra A mi enemiga Nuestra enemiga No pongas No pongas esa cara No pongas esa cara Yuna ¿Por qué ponen esa cara? No lo entiendo ¿Por qué ponen morritos? Me encanta Me encanta ver Como disfruta O sea Claudia Disfruta como nadie Tocando la guitarra Aunque pone unas Descresiones súper extrañas Pero se lo pasa Bomba Se la ve disputar Se la ve disputar ¿Por qué la estás toñando? Y necesitas hacer Murales de suelo Entonces vamos a hacer Un mural en el suelo Aquí Oh Se acaba una música Lo siento chicos Mueve la cabeza Aunque no se puede mover A ver Tú Vas a estudiar Anatomía Porque lo he querido yo Estudia anatomía Anatomía Y luego vas a ver Si hay algo aquí Consultar Empleos de grupos sociales A ver si hay algo De los empollones Para que vean un poquito Da influencia En lo que le toca ¿Qué está haciendo? Es un señor Con una lentadura Enorme Comiéndose un perrito Pero como que Parece que te va a comer a ti Bueno creo que Hay examen Uy Ah claro Que hay Que Que Se me había olvidado Que vamos a ir a A un Cafetería Vamos a la cafetería O vamos a un restaurante Al Simburg Vamos a Simburg Si Ah Nuestra primera cita Vamos a ir a Simburg Me había olvidado de ti Oh 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 Adria No te quiere Ah Tienes que ir a clase Ok Pues ve a clase A vosotros vamos a la izquierda ¿Verdad? Yuna Creo que tú Vas a ir a buscar Ok El frente y los ampollones Perfecto Tienes que ganar Tres partidas de ajedrez Y eso se hace así Lo primero de todo Vamos a poner Un ajedrez Tía Está dejando el aparcamiento Que da asco Vas a tener que limpiarlo Antes de irte Porque No es normal No es normal Esto es una piste ¿Verdad? Wow No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El pirano Ahí está ¿No hay otra más barata? Yo juraría que tendría que haber otra más barata Pues no, parece que no hay otra más barata Pues Va a ser esa Aquí Y vamos a ponerle un par de sitios Jugar al ajedrez con Tiro Gana Yuna Por nuestro honor Nuestro honor manchado Vamos Yuna No me gustas No me gustas ¿Lo has entendido? No me gustas Mírala Que hay que desbarrar Otra ¿Vale? Vamos a ver su obra maestra Da mucho miedo No me gusta Obra de arte urbana Ha embellecido el mundo No, no lo has embellecido Eso da mucho miedo Pinta otro Cuando termines te puedes Echar un ratito Una siestecita Antes de Antes de iros Porque tenéis que ir a clase ¿Dónde está? En cinco horas Vale Bueno, ¿qué? ¿La ganas o no? Tienes que soltan para los exámenes Siete Esforzarse a tope Evidentemente no No se va a esforzar menos Tiene que esforzarse a tope No No ¿Qué es así? Me parece que hay un nuevo de grabación Esco dentro de las páginas del libro De Adrian Guerny Y ahora está en su inventario No hemos de grabación Vamos a coleccionar No hemos de grabación ¿Has ganado? Vamos Dime que has ganado No, no sé Si has ganado No quiero que No, no, no Y tú A ver Vamos con él Ah, no Él todavía está Nada, nada Él está todavía en su examen Él está en su examen Desde aquí se ve todo muy bien Todo lo que hace Vamos a dejar que termine Vale Vamos a dejar que no termine Tú te puedes echar una siesta ¿Qué vas a hacer? Ah, que os sé si tiene que limpiar Échate una siesta Y luego si quieres limpies Mira esto, esto Es lo que yo he buscado Los perfeccionistas Tienen esta Esta opción Y es que puedes limpiar Toda la casa Si Si quieres A ver ¿Cuándo comenzáis? ¿En tres horas? Contesta, por favor ¿Por qué te pasa eso en la cintura? Bueno, no importa No voy a preguntar A ver Contesta, por favor Contesta, por favor ¿Quién es? ¿What? Es por ser a tope En tu examen Y tú igual Deja de echarte la siesta Y vamos 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 Tirando Es fuerza Hace a tope Oh, ¿otro examen? Oh Por favor No, 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 no No, no, no ¿Cuántos examen? Oh, claro Tiene dos clases Uff Bueno, pues vamos a hacer una fiesta Voy a dejar que vayan a sus exámenes Y eso Y cuando salga alguno de ellos Y cuando salga alguno de ellos Probablemente sea Adrián el primero Pues vuelvo Aquí está el pobre muy estresado y muy mal Pero me da igual porque vas a llamar a un sim Charla primero Y luego vas a llamar a sim Y pica afuera Ya sabes que tienes hambre No te preocupes Tú haz eso Y luego te dejo comer Aquí está Esther Atkins Se llama Recordarlo, recordarlo Esther y Adria Uh, bien Genial Oh, vamos Seis horas Está loca Quiero ir a... Estamos acosándola Para que nos haga caso Para que no nos hace caso Bueno, tiene trabajo Oh, no voy a caer Oh, otro Vaya Bueno, pues entonces vete Tú solo No, quiero que te vayas Tú solito a la gruta Y Yuna Tú tienes ¿Ya estás bebiendo otra vez? Oh, por favor Vete también a la gruta Espera, tú tienes que Oh, vale Tú lo estás haciendo también Ánimo, ánimo, ánimo Listo Como no podemos llamarla en seis horas Vamos a ir a buscar más ligues Somos malvados Uh, si le quitas ese pelo extraño No está nada mal ¿Cómo te llamas? Diango Ah, es un paparazzi Buah Buah Y este Y este Oh, que tiene una estrella Por eso hay un paparazzi Con pelos raros Aquí Pues a ver Vamos a acercarnos A ver ¿Cómo es? Mírame Mírame Maldito Nada Está demasiado metido en su mundo Adelio Adelio es más guapo Adelio es más guapo Oh, que mono Una hamburguesa con Con ojos tiernos Que guay Ven y pídele al señor este Una bebida Energética De ultra guayaba Por ejemplo Y luego Un tentempié Un dorut A ver ¿Qué hay? Número de champi Sandía Manzana Requete roja Lima Invencible Festival de frescor Uy, que rico Espabila Camomila Energibum De regaliz Me gusta el regaliz No me gusta nada Carpe Onimum Agilicioso Y Zumbile Tribaya Vamos a ver Qué tal Que sienta No te preocupes Que pronto Vamos a Saludala Tepa A los que va del pelo Tío, rarito Lleva siguiendo Los detrás Un rato No parece que Esa mujer A pesar de que Van Memo Memo La Rangos Por favor Pobre hombre Cómo le pueden haber puesto Memo ¿Cómo le pueden haber puesto Memo? El hombre malvado ¿Cómo se llama? Hank McLamore Es el hombre malvado El hombre malvado Está comiéndose su donut Qué rico Tú también vas a visitar Vas a venir hasta aquí A ver si encontramos algo A ver Aquí hay un señor Yo no estoy haciendo nada Aquí Ah, música Muy alta ¿Dónde está? Maldito tío Extraño ¿Dónde está la música? Estoy buscando la música Y no la encuentro No, aquí no se oye tanto Ah, ¿Hay más? Wow Ah, ¿Hay más? Ah Puede ser hasta el tejado Wow, 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 wow A ver A ver Si Sashiman No, 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 no No, no No me gusta tanto Pero bueno Puede ser divertida Pero no, ahí se ve divertida Sashiman Jika Vas a mi Vas a mi Vas a mi Yolina ¿Cabe? Ahhh ¿Puedo hacer un anemilla? G Oh, no Yuna, ¿por qué? ¡Ha suspendido! Ay, por favor ¿Qué voy a hacer contigo? Quieto A ver, usted señor Es un adulto, tiene las marcas, no me interesa Lo siento mucho, Robert Richard creo que además es un profesor Así que nada Oh, pobrecita, se está aquí Comprar una bebida energética Ella va a comprar la lima invencible Y tú vas a comprar Pero no te lo he dicho Tienes tener una carrera, evidentemente Yuna está muy rebeldillo Actualmente, no sé por qué Probó la malota Wow Y bueno, creo que más o menos Salvo Claudia, que la pobre todavía no ha encontrado a nadie Tengo elegida a las parejas para los Sims Y una va a acabar con el Harry Potter negro Harry Potter negro ¿Dónde estás? Claudia todavía no sé con quién la voy a juntar Pero esto es solo una referencia Esto luego, claro, lo puede cambiar Pero de momento Claudia es la única que no tiene Me gustaba el tío ese Que estaba un poco gordete de la clase Pero Pero no la he vuelto a ver Así que no puedo hacer nada por el momento En fin En fin, tú estás volviendo a casa Vuelve tú también Cuando termines Vamos Vuelve, vuelve A casa, vuelve Y vamos a arreglar esto Porque están los pobres hechos polvo Después de un gran Día para casi todos En la universidad Que por fin han hecho sus primeros exámenes Y han aprobado Todos menos Yuna Muy mal Castigada ¿Pero qué haces? ¡Oh! Ve a casa ¡A casa! Doña Rebelde Mira que te gusta, ¿eh? ¿Quién era ese? ¿El paparazzi? El paparazzi ¿Y tú quién eres? Ah, me pongo Ah, el rarito emo Nada, nada ¡Oh! 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 ¡Ive aquí! ¡Ive aquí! ¡Ive aquí! Vale Oído cocina Claudia Cuando estés mejor Vamos a ir a esta casa ¿De acuerdo? Vas a visitar esta casa A ver ¿Dónde está? Está justo enfrente Del centro de administración Patria Universitaria Y es en la casa Vale, 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 vale Hemos encontrado Al novio desaparecido De Claudia ¡Oh my god! Y En fin Creo que lo vamos a dejar aquí En cuanto vea Cuanto Cuanto tiempo llevo Come algo Come algo Claudia Que manía Yogurt Cómete un yogur No, ¿sabes qué? Vas a comerte Comida para microondas Mejor Tú Vete a dormir Ya estás durmiendo Muy bien Tú Vete también a dormir Duerme Duerme hasta haber descansado por completo Porque Te lo mereces Tuvete a dormir También Y ahora solo faltas tú Solo faltas tú A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estaba? Maldito El cronómetro Por eso nunca Lo uso a ojo Pero es que Vale Pues entonces Creo que sí Que lo vamos Sí De sobra Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en la próxima edición Ya el sábado Así que vamos a dar una fiesta Para ver si conocen chicos Y esas cosas Y vamos a visitar El señorito Ese extraño Y A ver ¿Qué tal van? ¿Qué tal les va? Y una va a volverse a estudiar Muy 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 seriamente Ay Qué guapa eres Qué sucio está todo Voy a poner también Allí una limpia Te pondré a ti Limpia Limpia todo esto Por eso le limpia lo tuyo No es mal que les puse Las vajillas Y así Vale Vas a ducharte Y vas a limpiar esto Y luego A dormir Pues como decía Bueno Lo vamos a dejar aquí Y ya mañana Vamos a hacer muchas más cosas Va a ser un poquito Más interesante Y así Los exámenes No ha pasado gran cosa En fin Creo que Que han sido unos días Muy tranquilos Pero ahora vamos a empezar Con las fiestas La caña Y todo eso Así que Nos veremos pronto Adiós Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un poquito